Los controles y prevenciones se siguen dando en diferentes zonas de la ciudad. Los organismos de socorro se han comprometido a estar al tanto de las medidas que los socañeros deben tomar. Ante esto, han dispuesto la campaña para usar los diferentes implementos. Nuevamente la campaña para que la gente se concientice del uso de tapabocas, aquellas personas que estén en la calle, que estén en constante contacto con las demás personas, que de pronto tengan alguna afectación de gripa, pues preferiblemente que utilicen el tapabocas. Querer tener el control total sobre la temperatura ha hecho que los termómetros infrarrojos sean un bien muy preciado con la crisis del coronavirus. Es una toma con un rayo láser, un rayo láser infrarrojo, que toma la temperatura corporal del cuerpo para poder más o menos tener la relación y cada persona se le va dictando para que la tengan guardada, que cada vez que le tomen su temperatura, ellos mismos vayan llevando el promedio. La idea es no llegar a 38 ya porque en ese momento ya está produciendo fiebre y no únicamente, apenas marque 38 no siempre va a ser por el coronavirus, sino puede ser por cualquier otra enfermedad adicional, alguna infección o algo, pero entonces es una alerta de fiebre que estamos detectando en la vía pública. Todos quieren llevar un control exhaustivo para acatar y atajar cuanto antes el virus y limitar el impacto social.